Los Tigres del Licey. Hacia 1900, el béisbol en la República Dominicana era sólo un pasatiempo de menor importancia, debido a las fuertes turbulencias políticas en el país en ese entonces. Pero en 1907, el béisbol fue aumentando su popularidad con dos equipos aficionados, Usami y Nuevo Club, que eran los más populares. Los Tigres del Licey fue el primer intento de formar un equipo antagonista para los dos ya establecidos. El equipo fue fundado como resultado de una reunión que tuvo lugar en la casa de Vicente María Vallejo, en la calle El Conde, en la zona colonial de Santo Domingo, el 7 de noviembre de 1907. Los miembros fundadores fueron Giorgi Cuncunpou, Luis y Federico Fiallo, Luis y Pinchán Vallejo, Luis Castillo, Salvador Piñeiro, Álvaro Álvarez, Tutu Martínez, Ángel y Chichi Mieses, Arturo Perdomo, Vic Sánchez, Virgilio Abreu, Alberto Peña, Arturo Nolasco y Tulio Piña. Muchos de los miembros fundadores del equipo también fueron parte del primer roster del mismo. Su primer uniforme era kaki y fueron muchos años después cuando adquirieron uno que tenía pequeñas líneas verticales por lo que el pueblo los llamó rayados y luego en los escritos de la época lo compararon con el tigre, nombre del cual el Licey no se separó jamás. El color azul llegaría en los años siguientes completando los gloriosos tigres azules del Licey su histórica identificación. Los próximos 15 años, después de su fundación, Dundior y el equipo se volvió tan dominante que se hizo un acuerdo entre otros tres equipos que competían, los muchachos, San Carlos y Delco Light, para formar un nuevo equipo, compuesto por sus mejores jugadores, con el fin de superar a los tigres del Licey. Este equipo, denominado Leones del Escogido, aún existe y comparte el mismo estadio en Santo Domingo con los tigres del Licey. Durante lo que los dominicanos llaman la primera etapa de la historia del béisbol del país, los partidos se jugaban sólo durante el día. La segunda etapa no comenzó hasta que el dictador Rafael Leónidas Trujillo construyó el Estadio Quisqueya en 1955, un estadio brillantemente diseñado y construido para el momento. Con el estadio llegaron las luces, esa época se consideró como la edad de oro en el béisbol de la República Dominicana. Origen del nombre. El nombre del Licey fue sugerido por el mocano Pancho Fiallo, hermano de Luis, uno de los fundadores, sobre la base de que era un nombre de cinco letras, lo cual facilitaba su visibilidad en la parte frontal del uniforme de los jugadores, y en reconocimiento a un pequeño arroyo que se desplazaba silente entre las ciudades de la Vega y Moca. Pancho Fiallo escuchó la conversación de manera casual ya que nada tenía que ver con la reunión y sugirió el nombre pues tenía una novia a la que visitaba y cruzaba siempre ese pequeño arroyo para llegar a la casa de la amada. Cuando los Tigres del Licey fue fundado en 1907, los equipos Ousami y Nuevo Club se disputaban la supremacía del béisbol en el país. El Licey les fue quitando terreno hasta hacerlos desaparecer. No había rivales para el Licey en ese entonces, lo cual originó la fusión de tres de los equipos de la época, San Carlos, los muchachos y el del Colait, dando lugar, con beisbolistas escogidos de esos tres equipos, al nacimiento de los leones del escogido. El Licey y el escogido, como se les llama popularmente, se convirtieron desde entonces, en los grandes rivales de la capital y del país habiéndose unido en 1937 para conformar el equipo que se llamó Dragones de Ciudad Trujillo. A partir de ahí, la práctica del béisbol profesional se paralizó hasta 1951, iniciándose una nueva etapa que se solidificó en 1955 con la inauguración del Estadio Quisqueya. Citi Cham. En aquella época los Tigres del Licey y los Leones del Escogido fueron denominados los eternos rivales. Los enfrentamientos entre ambos equipos se volvían cada vez más populares entre la fanaticada dominicana, llegando a calificarse a la serie regular como City Champ o Campeonato de la Ciudad. Para muchos fanáticos, el mejor consuelo que tenía perder un campeonato era haber resultado ganador del City Champ. También reconocido como el mejor equipo sin duda alguna por todo el país, ya que hay más de un 50% de la población que pertenece a los Tigres. RIVALIDAD CON LAS ÁGUILAS TIBAEÑAS Debido al declive de los Leones del Escogido, a partir de la década de los 90 fue creciendo una gran rivalidad entre los Tigres del Licey y las Águilas Tibaiñas, equipo con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Estos enfrentamientos entre ambos equipos son casi comparables con los del Licey y Escogido de años anteriores, aunque con un significado más emotivo debido a que pertenecen a las dos ciudades más grandes del país. Esta rivalidad despierta tanta pasión que ha llegado al punto de enemistar fanáticos de los respectivos equipos. Las Águilas Tibaiñas dominan la serie particular de por vida con foja de 465 a 458, las Águilas Tibaiñas fue el primer equipo del Caribe en llegar a 20 campeonatos ganados derrotando respectivamente a los Tigres. En un encuentro al mejor de 9 las Águilas dominaron la serie 5 a 2 en la temporada 2007 a 2008 de la Lidon. Pero en la temporada 2016 a 2017 el Licey se coronó campeón contra su archirival Águilas Tibaiñas en el encuentro número 9 ante más de 17,000 fanáticos en el Estadio Cibao, en la final del 2017 al 18 en el Estadio Quisqueya las Águilas se coronaron campeonas ante los Tigres del Licey. Algunos presidentes. José Fernández, 1951 a 1952. Ignacio Guerra Abreu, 1953 a 54, 1955 a 57. Manuel Alcina Puello, 1957 a 1958. Yusou García, 1958 a 1960. Federico González, 1960 a 61. Monchín Pichardo, 1961 a 65. Johnny Naranjo, 1966 a 68. Miguel Hernández, 1968 a 69. Tancredo Aibar Castellanos, 1969 a 69. 1971 a 1971. Monchín Pichardo, 1971 a 73. Álvaro Borra Sele, 1973 a 74. Monchín Pichardo, 1974 a 1992. Tancredo Aibar Castellanos, 1992 a 95. José Manuel Fernández, 1995 a 1997. Miguel Edé Dazar, 1997 a 2002. Emilio Garrido, 2002 a 2005. José Manuel Pepe Bustó, 2005 a 2011. Fernando Rabelo Álvarez, 2011 a 2013. Miguel Guerra Armenteros, 2013 a 2015. Miguel Ángel Fernández, 2015 a 2017. Jaime Alsina, 2017 a 2019. Domingo Pichardo, 2019 a 2019. Domingo Pichardo, 2019 a 2021. Ricardo Rabelo Janna, 2021 a 2023. Campeonatos. 1951 contra los Leones del Escogido. 1953 contra las Águilas Tibaeñas. 1958 contra los Leones del Escogido. 1963 contra las Águilas Tibaeñas. 1969 contra las Águilas Tibaeñas. 1970 contra los Leones del Escogido. 1972 contra las Estrellas Orientales. 1973 contra las Águilas Tibaeñas. 1976 contra las Águilas Tibaeñas. 1979 contra las Estrellas Orientales. 1982 contra las Águilas Tibaeñas. 1983 contra las Águilas Tibaeñas. 1984 contra los Azucareros del Este. 1990 contra los Leones del Escogido. 1993 contra los Leones del Escogido. 1993 contra las Águilas Tibaeñas. 2003 contra los Águilas Tibaeñas. 2008 contra los Gigantes del Cibao. 2013 contra los Leones del Escogido. 2016 contra las Águilas Tibaeñas. 2022 contra las Estrellas Orientales. Series del Caribe. Los Tigres del Licey son el conjunto, indistintamente del país de origen, que ha logrado más campeonatos en la Serie del Caribe con 11 victoria y son el que ha participado en más ocasiones. De igual modo, es el equipo que más veces ha ganado de manera invicta. 1971, en San Juan, Puerto Rico victoria 6 a 0. 1973, en Caracas, Venezuela victoria 5 a 1. 1977, en Caracas, Venezuela victoria 6 a 0. 1980, en Santo Domingo, República Dominicana victoria 4 a 2. 1985, en Hermosillo, México victoria 5 a 1. 1991, en Miami, Estados Unidos victoria 5 a 0. 1994, en Puerto Rico, victoria 5 a 0. 1994, en Puerto Rico, victoria 5 a 0. 1994, en Santo Domingo, República Dominicana victoria 5 a 0. 2008, en Santiago, República Dominicana victoria 5 a 0. 2023, en Caracas y La Guaira, Venezuela victoria 6 a 3.